Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar a la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora, oh, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se pueda amar Un show pa' la vaina profunda, y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada Se va pa' la disco y solo quiere perrear